Muy buenas, ya estamos aquí con otro vídeo tutorial y hoy vamos a hablar de la herramienta que todos utilizamos pero que muchas veces se nos atasca. Vamos a hacer un primer vídeo con las cuestiones básicas de TradingView y bueno pues a partir de aquí en siguientes vídeos iremos avanzando. Creo que con lo que vamos a ver hoy vamos a tener suficiente como para por lo menos manejarnos con un poco de soltura y conocer bien las herramientas de TradingView porque veo muchas veces en vídeos la cantidad de clics que se hacen para acceder a herramientas que no tienen sentido y hay una forma mucho más sencilla de hacerlo. Así que vamos a pegarle una vuelta a TradingView y vamos a aprender un poquito más. ¡Comenzamos! Bien pues ya estamos aquí y cuando nos hemos registrado en TradingView.com y hemos entrado con lo primero que nos encontramos es con todo este mogollón que hay aquí y el mogollón que hay aquí pues bueno pues a mí como no me gusta y vamos a ir al grano donde tenemos que irnos es a chart ¿vale? A esta carta. Así que bueno entramos a un chart una vez que le damos pues nos lleva una página limpia en blanco pues con las herramientas básicas que tenemos ¿no? Vamos a explicar qué es cada cosa y qué podemos hacer en ellos. En primer lugar bueno aquí a la derecha lo que tenemos es nuestra lista de seguimiento ¿vale? Personalmente pues bueno aparte de algún valor más tengo el listado completo de Binance aquí metido porque es lo que yo quiero seguir. Bueno los cortos y los largos de Bitcoin y bueno y un par de referencias sobre Bitcoin. El resto son todos los pares que hay. Aquí a la derecha ¿qué más tenemos? Aparte de las listas de seguimiento pues bueno unos pequeños detalles de cómo está ahora mismo el mercado que podemos darle a más si queremos ver ese análisis técnico que nos dice y al darle a más pues nos dice pues eso que los osciladores están neutrales, el resumen que haces de compra y las medios móviles dicen fuerte compra. Bueno bueno está el Bitcoin interesante estos días nos está dando unos cuantos palos para arriba. Bien seguimos con el lateral derecho ¿qué tenemos? Pues bueno nuestra lista de seguimiento tenemos alertas aquí podemos poner alertas en la versión gratuita y versión gratuita y varias versiones de pago yo tengo aquí una versión de pago porque quiero enseñaros algo interesante con las ventajas que tiene la versión de pago personalmente yo creo que por lo que vale más vale una versión de pago si no estás todos los días volviendo muy loco y no tienes demasiados indicadores con la versión gratuita suficiente pero bueno eso ya depende de cada uno. Después de las alertas que puedes incluir la versión de pago aquí pues tropecientas mil yo como veis no tengo ninguna pues una ventana de datos de el valor que tengamos en nuestro trading view en nuestra gráfica la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre, el cambio el volumen un poquito los datos básicos después tenemos listas de interés que podamos tener calendario, las ideas que tengamos pero bueno con todo esto no nos vamos a liar ahora básicamente importante pues en la ventana de datos puede ser relativamente importante pero lo tenemos también por aquí las alertas son importantes poner alertas en puntos te manda un email, te manda un sms depende de lo que tengas y la lista de seguimiento esta es la más importante esta es la reina de los mares vale así que esto es en el lado derecho que tenemos en el lado izquierdo porque primero quiere ir al derecho luego al izquierdo y luego veremos el menú superior pues en el lado izquierdo lo que tenemos son las herramientas vale todas estas herramientas que utilizamos continuamente yo veo que la gente cada vez que quiere poner una línea de tendencia viene a decir clic no sabe si ha hecho clic si no ha hecho clic si ha hecho clic bien si pulsamos y dejamos pulsado aquí al lado tenemos una estrellita vale pues lo ideal si es una herramienta que utilizamos mucho es darle a la estrellita y nos acaba de aparecer aquí en el panel bien ¿qué más tenemos? la línea horizontal que la utilizamos continuamente pues venga vamos a ponerlo en favoritos y ya lo tenemos en el panel ¿qué más? yo personalmente utilizo el rayo horizontal vale pues para saber la línea de precio hasta dónde voy a llegar cuando va a ser mi entrada o mi salida normalmente mi salida la marco con un rayito pues yo me pongo mi rayito me gusta es una costumbre que tengo hay gente que dice no, es que hay que poner otras cosas bueno, pues yo es lo que pongo bueno, pues canales paralelos que podamos hacer en un momento dado pues para una línea de tendencia pues también venga, vamos a ponernos el canal paralelo estos ángulos pues los utilizamos menos yo personalmente los utilizo menos ¿qué más tenemos por aquí? pues aquí tenemos pues los tridentes demás los abanicos retrocesos y manachi pues bueno, de vez en cuando no mucho pero de vez en cuando se utilizan pues venga a favoritos y ya voy teniendo aquí un panel vaya que lo tengo aquí simplemente con un clic clic, clic tengo la herramienta ¿qué utilizo mucho? pues evidentemente el cursor pues el cursor me lo voy a poner en favoritos y me lo voy a poner en el primero porque me gusta tenerlo ahí yo he deshecho mi panel lo estoy rehaciendo seguramente dentro de un rato tendré que poner más cosas porque se me va a dar la olla ¿qué más pongo por aquí? pues el rectángulo sí, el rectángulo a favoritos tiene que estar aquí además lo pongo después de la línea horizontal porque son las herramientas que más utilizo el pincel también lo pongo porque el pincel lo utilizo y la elipse también lo pongo porque la elipse muchas veces la utilizo menos pero la utilizo la pongo en orden de uso el texto pues como también utilizo el texto venga me lo pongo en favoritos y me lo pongo en orden de uso más cosas tenemos por aquí bueno pues el resto patrones y demás no los utilizo pero tenéis todas las herramientas aquí son pues eso muy sencillas de utilizar la mayoría símbolos pues igual los símbolos de vez en cuando los cojo aquí bien esto en cuanto a las primeras herramientas que son las que utilizamos herramientas de dibujo ¿vale? ¿qué más tenemos por aquí? la regla pues la regla la gente tiene la costumbre de venir aquí clic y la regla no, no hace falta ¿vale? pulsas la tecla mayúsculas la tecla shift depende de como cada uno la tenga el teclado ¿vale? no la bloquear mayúsculas sino la tecla mayúsculas shift yo pulso hago clic aquí mismo y mido mira clic aquí 47,81% ya está no me hace falta ir aquí clic, clic, clic no, no donde esté en el gráfico pulso la tecla mayúsculas y hago un clic y un clic ya está sencillo ¿vale? hay que intentar utilizar las herramientas que tenemos a mano de la forma más simple y sencilla posible bien la lupa pues la lupa pues si le das a aumentar pues no tiene una lupa de aumento al canal que tú quieras vaya me he ido madre mía como me he ido venga vamos a darle al menos porque si no esperamos que la lupa normalmente yo utilizo un ratón que es este un Logitech que tiene scroll y tiene un scroll también en el dedo gordo aquí a ver os lo voy a enseñar ¿vale? entonces con el ratón con el scroll del dedo gordo puedo ir hacia un lado y hacia el otro y con el scroll del ratón ¿vale? pues puedo mover aumentar y reducir entonces en un momento dado es muy fácil llegar a un punto son manías ¿vale? luego ya cada uno puede utilizar el ratón que quiera como tengo los botones de volumen tengo todo aquí pues para mí me resulta muy cómodo vamos a ponernos aquí bien el imán yo el imán no lo utilizo para nada ni el imán débil ni el fuerte porque si no lo único que me hace es darme problemas a la hora de llegar a un punto en el que yo quiera poner una línea permanecer en modo dibujo ¿vale? si yo le doy a permanecer en modo dibujo y tengo una línea horizontal por ejemplo pues que hago que cada vez que hago un clic me dibuja una línea horizontal sin necesidad de tener que volver a hacer clic otra vez en la línea horizontal es decir que dibujo tantas líneas horizontales de soporte y resistencia como quiera para borrar tampoco me voy a la goma de borrar ni a la basura simplemente si lo tengo pulsado le doy a la tecla suprimir ¿vale? y directamente oiga estoy en dibujo quito el dibujo ¿vale? la selecciono las líneas que yo quiera eliminar y me las elimina simplemente dándole a la tecla suprimir no tengo necesidad de estar cubo de basura clic clack club no sé me parece yo como utilizo mucho fotógrafo estoy acostumbrado a los atajos de teclado en todo el software por cierto bueno ahora lo vemos pues si no no vamos a volver locos ¿vale? entonces si queremos bloquear bloqueamos aquí ¿vale? y dibujamos tantas líneas como en un momento aunque éramos cuando sobre todo cuando tenemos un gráfico nuevo ¿vale? más cosas el cantado si quiero no poder dibujar que no se puede hacer ningún cambio el ver o no ver ¿vale? imaginemos que yo pues me he puesto aquí empezaba a tirar líneas de soporte y resistencia y me he vuelto loco y digo ostras tengo un gráfico tan guarro que no quiero verlas pues simplemente lo doy al ojo y desaparece veo el gráfico limpio y luego lo vuelvo a ver digo ay vale pues joder pues vaya mierda de soporte que he dibujado aquí esto ni de soporte ni de nada ¿vale? entonces pues bueno desbloqueamos y empezamos a suprimir líneas ¿vale? fuera fuera y fuera básicamente así a a grosso modo las herramientas es mejor utilizarlas así ¿vale? si las tenemos aquí pues igual quiero ver o en fin o en H pues en el que está ahora pues venga me vengo aquí en fin o en H desde el mínimo se lo marco me voy al máximo tacatás y digo joder ¿en qué rango estamos? pues a lo mejor aquí puede ser una zona buena de compra porque además me marca un soporte 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 que antes eran resistencias pues a lo mejor podemos empezar a pensar en que en esa zona el 50% si no se nos va aquí pues podemos comprar BAT pues bueno ya veremos cuando llegue lo que hacemos dentro de luego cada herramienta por ejemplo FIBO si a mí no me gusta ver FIBO aquí pues como este otro cuadrito que me sale aquí cada vez que cojo una herramienta puedo ver claramente en la rosca me puedo configurarlo ¿vale? entonces yo le doy aquí a la rosquita y veo lo que tengo en primer lugar no me gusta ver aquí a la izquierda ¿vale? la mierda esta los números entonces yo prefiero ver las etiquetas a la derecha pues lo veo aquí porque como lo veo después del gráfico lo veo mucho más cómodo igual la transparencia yo puedo decirle que sea muy opaco o que sea muy transparente a mí me gusta que sea transparentito más bien para que no me mezcle cosas sobre todo si tengo pues algún algoritmo algún script puesto ¿vale? que no veo bien las cosas entonces bueno en este caso me gusta más tenerlo así luego ya cada uno pues que lo ponga podemos poner solamente quitar los precios para dejar los porcentajes nada más poner lo que queramos ¿vale? entonces ¿qué me interesa a mí? pues bueno pues sí está bien tener el porcentaje con el precio para saber si en un momento dado puedes tener una compra ahí y en qué nivel bueno más cosas que podemos ver pues vamos a hacer clic aquí y lo suprimimos y fuera ahí no lo hemos quitado encima todas las herramientas las podemos configurar si yo digo es una línea de tendencia vamos a dibujar una línea de tendencia de aquí a aquí por ejemplo si yo hago doble clic ¿vale? entro en el menú de la línea pero no me hace falta si yo cierro esto también lo tengo aquí arriba ¿vale? entonces puedo decirle que en vez de color sea de color morado porque a mí me gusta la línea de color morado que sea más gruesa ¿vale? o que sea o que sea más fina que sea yo que sé como queramos poner una alarma lo que nos dé la gana ¿vale? prácticamente podemos lo que nos dé hacer lo que nos dé la gana con con cada herramienta de de trading view más cosas sí que podemos ver bien esto en cuanto a las herramientas lo hago rápido porque quiero que sea algo rápido y algo básico de tal forma que no nos volvamos muy locos ¿vale? con las cosas que tienen ah por cierto si yo quiero marcar una línea y muchas veces joder el gráfico y que no llego que lo quiero marcar y me pasa el siguiente pues tengo la opción o de ampliar para llegar al punto que yo quiero o si yo la marco ¿vale? puedo marcarle en las coordenadas perdón me estaba liando puedo marcarle en las coordenadas el precio exacto en el que yo quiero si es 5.400 pues le digo 5.400 acepto y se me viene a 5.400 que muchas veces nos volvemos locos aquí con el cursor si tenemos el el imán activado nos vamos a volver más locos todavía ¿vale? entonces por eso lo desactivamos que cualquier línea que pongamos la podemos poner exacta como queramos en coordenadas ¿vale? más cosas vamos a borrar la línea porque no quiero tener línea ninguna vamos a la parte de arriba ¿vale? aquí en la parte de arriba pues podemos buscar los pares si en vez de bad pues lo que sé vamos a ver Ada ¿vale? pues vemos aquí todo lo que tenemos y podemos tenerla o no en la lista de seguimiento ¿vale? yo como la tengo en la lista de seguimiento no pero que sepáis que aquí arriba también podéis buscar los pares vamos a poner Cardano parece muy parecido lo que están haciendo todas bien temporalidad vamos a la temporalidad tenemos temporalidad de un día de una bueno de un minuto hasta rangos o hasta un mes básicamente en cripto lo que vamos a utilizar no van a ser los rangos van a ser la temporalidad en una hora ¿vale? el gráfico de una hora gráfico de cuatro gráfico de un día alguna vez utilizaremos el semanal para ver cómo la semana incluso el mensual pero bueno como norma general si nos metemos en gráfico diario cuatro horas dependiendo de cómo trabaje cada uno y el momento aquí tenemos la temporalidad velas si queremos ver velas o queremos ver barras principalmente son las dos que se utilizan luego hay gente que le gusta verlo en líneas y ver cómo ha ido eso ya al gusto de cada uno las líneas las podemos personalizar también en principio vamos a dejarlo en velas porque la mayoría de la gente le gustan velas a mí me gustan mucho las barras también dependiendo de los colores para comparar si queremos comparar varios valores en este momento no vamos a andar comparando porque no lo vamos a utilizar como norma general indicadores vale aquí podemos ver varios indicadores que podamos meter por ejemplo yo que sé el RSI pues yo le doy al RSI lo busco me digo índice de fuerza relativa pum pues aquí lo tengo venga ya tengo aquí el RSI tenemos aquí un poquito de sobrecomprado y ahora va por abajo vale pues muy bien pues tenemos aquí el RSI está en 14 días por defecto lo podemos poner en 14 en 21 depende de cómo trabajemos a mí me gusta el de 14 yo dejo el de 14 y punto velota si quiero quitar el RSI le doy a la crucecita que tiene aquí si quiero que no se vea le doy al ojo y si quiero cambiarlo porque quiero cambiar los colores no me gusta el color que trae pues bueno le voy a poner un color morado un color rojo un color amarillo un color amarillo no se ve una mierda aquí azul porque me gusta cómo contrasta el azul pues bueno pues lo dejo en azul cada uno elegir el estilo que visualmente para vosotros sea mejor más bueno en indicadores podéis tener pues eso pues scripts de invitación incorporados librería mis scripts hay scripts que son muy majos lo tenéis en el listado de scripts que hay aquí si aquí os venís a scripts vale tenéis un montón un montón de ellos vale hay algunos que valen para algo otros que no valen para mucho de hecho la mayoría no valen para mucho el de medias coloridas no sé si aquí lo puedo encontrar bueno lo busqué por aquí y pues me pareció interesante porque te va coloreando la media así haciéndote la línea roja y verde es como esto de aquí vale te va marcando la tendencia a subir y bajada está bastante bien yo lo suelo poner en 14 días y me funciona bien bien por lo menos es un indicador que tengo por ahí van a buscarlo en scripts mirarlos porque hay 20.000 millones de scripts volvemos a nuestro sitio que es donde estábamos perdóname que tengo la voz con la gripe que todavía no he terminado estoy un poquito bien plantillas aquí sobre todo lo digo para los de la versión gratuita porque con la versión de pago pues no hay ningún problema yo tengo aquí mi plantilla que no y aparte todas las que vienen o sea todas estas plantillas que vienen en la versión sobre todo gratuita le hacéis una TPC a tomar por culo las elimináis vale y una vez que las hayáis eliminado podéis guardar la vuestra propia ¿por qué? porque si no las elimináis no os deja guardar la vuestra porque solamente podéis guardar una sola plantilla en la versión gratuita vale entonces una vez que hayáis eliminado todas las que vienen cogéis la vuestra le dices guardar como plantilla con los indicadores cuando los tengáis como queréis guardéis la plantilla y anchas castillas cada vez que queráis cargar un gráfico pues os venís aquí y cargáis el gráfico o carguéis la plantilla que queráis igual que en el gráfico lo podéis guardar si la nubecita está con el OK es que está guardado si está sin el OK con Control S guardáis como en cualquier software la mayoría de Control S es Control Save guardar se guarda el gráfico alertas pues si quiero poner una alerta pues a la BTC el cruce que sea en un valor en todo el tiempo una vez pues todo lo que conlleva una alerta o sea tampoco hace falta hacer un máster para esto podemos decirle que nos la envíe por correo electrónico que nos lo notifique en la app si tenemos la app sincronizada la tenemos en el móvil varias cosas repetición esto me parece muy interesante y esto va para vosotros jugadores que me seguís en el canal y que os va a interesar yo creo voy a cargar un indicador vale bueno voy a cargar 1 2 y 3 me dicen que no están disponibles algunos no este no profit no quiero cargarlo joder no estoy cargando 20 veces vamos a cerrar aquí este no está disponible están haciendo algo alguna actualización estaban haciendo si habían dicho vamos a cargar esto vamos a cargar iforex y vamos a cargar el tren que nos mola aquí podemos bajar veis que se ponen dos flechitas en el momento se ponen dos flechitas puedo subir y bajar lo que quiero que ocupe esta parte de abajo entonces me pongo mis herramientas de dibujo por aquí para que no me molesten y tengo dos indicadores vale porque hay uno que no en este momento no funciona tengo el iforex y el pro con estos dos indicadores vamos a hacer un experimento vale y el experimento como es con repetición esta parte que viene aquí de repetición es súper interesante porque podemos poner a prueba que nos dice el algoritmo en un momento dado entonces o el script es un script no es un algoritmo es un script que está configurado de varias formas que llamamos algoritmo pero bueno repetición yo con si le doy a repetición le puedo marcar una velocidad de repetición vale pues vamos a decirle que cada segundo haga una actualización y le digo desde donde yo quiero vale vamos a ver por ejemplo este indicador si nos da este long que hay aquí vale yo con la barra roja me muevo en el tiempo en la zona que yo quiero que empiece esto vale vamos a empezar aquí desde ese short a ver si nos lo da entonces vamos a ampliar un poquito vamos a hacer clic aquí y él empieza a repetir le doy a play y empieza a simular bueno a simular no a repetir que es lo que ha pasado a lo largo de de este tiempo voy a ampliarlo para que lo veamos bien bien no está bien nos acaba de dar ese short que hubiera pasado que el mercado para abajo seguimos haciendo la simulación y a ver en qué momento vale nos da una entrada y que hubiera pasado vamos a reducir un poquito todavía mira ya tenemos aquí un fractal y ya tenemos un long que pasa desde este cierre patapum vale hubiéramos tenido ya un porcentaje interesante seguimos poniendo la prueba a ver que que sigue haciendo esto estamos trabajando realmente con dos indicadores vale porque la iforex así si no lo ponemos en en barras aquí en barras pues no lo vemos el life forest no nos ha dado señal de momento vale nos vamos a la parte roja nos dio este long recordamos que nos dio este long fijaros aquí casi nada un 25% a lo mejor nos hubiéramos salido un 20% eso depende de cada uno vale seguimos reproduciendo estamos en marzo ya queda poquito aquí nos da un short nos da una salida diciendo que no me voy para abajo anda y resulta que se va para abajo ostras es curioso ¿eh? cómo funciona nos acaba de dar un long vale un long ahí al cierre y fijaros patamón oh oh madre mía madre mía que tenemos aquí desde este long vamos a hacer aquí por ejemplo que tenemos aquí un 47% bueno no está mal y podíamos haber ido más arriba aunque aquí recortó podíamos haber salido haber entrado otra vez aquí y haber cogido esta vela pero bueno si nos siguen marcando verdes 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 y aquí ya vemos que el de forex nos estaba diciendo desde esta primera con la entrada long y teníamos fractal verde barbaridad incluso podríamos seguir dentro vale lo bajo bueno tal y como está el mercado este día nos dio un susto pues a lo mejor este día hubiéramos vendido o depende de la estrategia de cada uno ya os digo yo por ejemplo digo que aquí desde ese día pues bueno vamos a hacer aquí yo me hubiera ido a un 25% posiblemente más o menos es donde yo me suelo mover ostras pues estamos hablando de 9 barras 8 días un 25% no está nada mal pues en esto nos movemos quería enseñaros esto porque me parece que es muy curioso que podéis reproducir y aprender de cómo trabajan los scripts vale y creo que es algo creo que es algo muy interesante aquí lo cerramos pero sobre todo aquí quiero enfocar este vídeo porque ya iremos viendo bastante más cosas de TradingView que tiene bastante más bueno una cosa importante botón derecho del ratón vale podemos quitar todos los indicadores en la paleta de color a los objetos pero en configuración vale tenemos más cosas pues los estilos de las barras principal vale en ese botón derecho repito botón derecho configuración vale tenemos barras en el color en el cierre anterior podemos cambiarlo como nosotros queramos las líneas que sean más gruesas las escalas tres cuartos ahora mismo las podemos cambiar yo recomiendo que no las cambies porque me parece que está bien el fondo como lo queremos si lo queremos más transparente si lo queremos con líneas si lo queremos sin líneas la zona horaria en la que estemos nosotros trabajando vale si queremos quitársela para dejarlo que esté en UTC simplemente pues para ver el cierre lo bajo bueno nos podemos ver un poquito locos con la hora en el trading igual tenemos de todo mirarlo vale mirarlo porque todo esto creo que está que está para pegarle dos vueltas sobre todo para que visualmente para vosotros sea cómodo vale guay guay cancelamos bueno lo podéis poner en modo oscuro yo a mí me prefiero el modo claro porque si no me vuelvo loco y a veces que no veo a veces lo cambio en modo oscuro porque los coloritos de las barras que las voy a poner un poquito más gordas como ya me estoy haciendo mayor pues no las veo bien podéis poner la pantalla completa vale si tenéis una buena yo tengo pues una panorámica de 42 pulgadas ultra panorámica que es como tener pues dos monitores de 30 pulgadas uno al lado del otro porque me resulta súper cómoda para trabajar y puedo tener en un lado por ejemplo la versión de pago y en otro navegador en Brave vale la versión gratis y voy comparando mi análisis técnico normal con el análisis que me hacen estos cacharrines luego la cámara de fotos interesante una instantánea que podamos coger le damos vale y nos da la url de la imagen que la podemos copiar y guardar y pegarla en la red social que queramos o pegarla en el canal de Discord y decir pues mira me parece que esta entrada está muy bien es fantástica pues copias el link y así lo vemos todos o guardar la imagen por si me la quiero guardar para un futuro para lo que sea vale o compartir la imagen como tal solamente como imagen sin necesidad de ir al vínculo bueno pues todo esto se resume en que tenemos aquí herramientas de una forma muy cómoda cambiarla con la herramienta que no se nos pase la configuración de una forma muy accesible recordar la tecla size musculas para hacer las medidas otra que estaba aquí a ver suprimir suprimir para borrar vale size para hacer una medición sin necesidad de tener que irnos a hacer clic aquí cada vez que las herramientas que utilicemos las tenemos aquí y punto no nos volvemos locos luego aquí si pulsamos veis que nos cambia la escala vale y podemos ver algo si no vemos bien pues en un momento dado darle en el momento que cambiemos esto tenemos que volver aquí a auto volver a darle para que vaya donde tiene que estar más cosas la parte de abajo hemos visto izquierda derecha arriba todo lo básico vámonos a la parte de abajo perdona que vaya tan rápido pero es que estoy hecho una mierda en la parte de abajo vale tenemos que podemos ver que ha pasado a lo largo de un solo día fijaros la cantidad de entradas y salidas que nos puede estar dando en el gráfico de un minuto aquí pone un minuto que ha pasado a lo largo de cinco días que es lo que vemos en nuestra pantalla vemos cinco días vale que ha pasado a lo largo de este mes interesante buena subida que ha pasado a lo largo de los tres últimos meses de seis meses de un año bueno de un año no esto es ya nos ya volvemos a diario a un gráfico diario vale pero bueno pues que veis que aquí hay unos atajos para coger esto a mí no me gusta demasiado yo me vengo a este que es el con el que trabajo con un gráfico diario cuatro horas o una hora dependiendo de lo que esté haciendo en cada momento vale así que bueno esto es lo básico de TradingView pero creo que posiblemente con estos pequeños tips pues lo podéis manejar de una forma un poquito más suelta si tenéis cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa que queráis que os comente sobre TradingView me lo ponéis en los comentarios si te ha gustado el vídeo compártelo dame like suscríbete suscríbete al canal vale y como digo siempre invertir con cautela y que la paciencia os acompañe a e o Gracias por ver el video.